Así quedó el pasaje San Antonio de la colonia Zacamil en el municipio de Mexicanos. Las lluvias causaron una inundación que permitió que el agua ingresara a varias viviendas. Debido a esto, fue necesaria la atención de cuerpos de socorro. Como Cruz Verde nos hicimos presentes desde que se nos alertó de que estaba inundado. Rápidamente nos presentamos al lugar y nos informaron de que estaban tres viviendas inundadas. Entonces empezamos a tocarles la puerta, a gritarles para que nos pudiéramos evacuar. Estuvieron en una zona más segura, pero no recibimos respuesta ante ellos. Se dijo que el problema fue ocasionado por el colapso de tuberías que debido a su antigüedad no realizan una función adecuada. Socorristas y equipos de protección civil trabajaron para drenar el agua, una labor que tardó varios minutos. Tratamos de lograr destapar las alcantarillas, por decirlo así, para poder darle mejor fluimiento al agua. Donde las destapamos, pero solicitamos el apoyo a los compañeros de protección civil, el equipo táctico para emergencia, para que nos apoyaran con su bomba achicadora para poder sacar el agua. Los habitantes aseguraron que esta es una situación que se repite constantemente. Esta problemática viene alrededor de hace 10 años. El problema es que siempre han venido solo a destapar la tubería, la cual no da abasto a la cantidad de agua. Y quedan atrapados alrededor de 6 familias, entre niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas. Entonces cada tormenta basta con solo 10 minutos de tormenta para que este pasaje se inunde. Ya viene el equipo de topos a limpiar toda la que es el drenaje. Aunque el problema se solucionó, los residentes esperan que les brinden una respuesta permanente para que no se vuelva a repetir. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.